La reforma pensional debe ser aprobada por el Senado, por José Antonio Ocampo a través de su cuenta x arroba josea-ocampo. Propone, entre otros, tres avances sustanciales. Primero, un sistema en el cual con pensiones y los fondos de pensiones se comprometan. Segundo, un pilar solidario que elimina la pobreza extrema de los adultos mayores. Tercero, mejora los beneficios para las personas que no alcanzan el requisito mínimo de semanas cotizadas. Me gustan además dos elementos de la propuesta de la Senadora Hurtado y sus colegas. Un menor umbral entre el régimen de prima media de colpensiones y el de capitalización, y una fuerte protección al fondo de ahorro que se crea con las mayores cotizaciones que recibirá colpensiones. Para la viabilidad fiscal en el largo plazo es esencial también que se mantenga la propuesta del gobierno de un régimen de transición de mil semanas cotizadas. La propuesta del gobierno ajustada con la ponencia alternativa de la Senadora Hurtado y sus colegas permite un primer consenso político para las reformas sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!